Hola que tal mi gente, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, los cuide, los guarde, los bendiga y los proteja siempre. Bendiciones mi gente, vamos a video. En los pasados tiempos me estaba enfocando en tratar de enseñarles a ustedes como ser independiente, como lograr su independencia del reloj, como lograr su independencia de esa metodología de la cual nos han enseñado de que debemos vivir atado a 40 horas a la semana, 8 horas al día, para poder producir nuestro sustento. Entonces he entendido de que tengo una misión y una misión de independizarte. Entonces basado a eso voy a crear una serie de videos en las cuales te voy a enseñar eso que estás viendo ahí atrás. Te voy a enseñar cómo comprarte una camioneta usada, camioneta que tiene una responsabilidad, o sea que te va a dar el sustento, te va a dar la dependibilidad que tú necesitas y cómo comprarla usada en las condiciones o peores condiciones en las que yo la estoy comprando, cómo tú puedes remodelarla y cómo tú puedes hacerla apta para tú salir a trabajar y buscarte el pan de cada día. Así que no te desintonice, vamos a ver qué vamos a buscar en un vehículo como este para asegurarnos de que esté apto para ser comprado para lo que nosotros queremos. Ok, así que vamos a darle un tour. Ok, ok, primeramente vamos a hacer una inspección visual del exterior. Nos vamos a enfocar a ver qué tiene este vehículo que ofrecernos en el exterior. Cuando nos enfocamos y veamos, no nos vamos a llevar de los looks, por favor. Nadie se enfoque en cómo se ve por fuera, porque aparentemente incluso en esta misma toma tiene una ilusión óptica a la cual no se está enfocando de ciertos daños que tiene que hay que repararle. Pero si nos enfocamos en el exterior, podemos ver de que por lo menos es un poco presentable. O sea, tiene tiene un frente bien bonito. Está está presentable el frente. La persona que la tenía le quiso dar un team como de todo negro. Está bien, me gusta. Aquí viene, comienza una de las partes de las, de las, lo que dice turn downs del vehículo. Lo que, lo que afea el vehículo, lo que mucha gente no le gusta, lo que mucha gente le huye a estos vehículos. El óxido en las puertas, el óxido en las esquinas de la cabina. Y básicamente ese, 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 cómo se llama, esa cosa que tumba la nota de cuando uno está buscando un vehículo. Hay mucha gente que se enfoca en las apariencias. Entonces, este video es para ayudarte a enfocarte en las cosas más allá de las apariencias. Como pueden ver, muchos de los que conocen el estilo, eso ahí viene siendo el mofle. Que la persona que tenía el vehículo le gustaba ese estilo así. Y está bien, o sea, no de mi estilo. Le vamos a hacer modificación a todo eso, pero vamos a estar viendo todo eso. Entonces, ¿qué nos enfocamos en el exterior? Nos enfocamos en que la cabina esté en lo más decente posible. Claro, en esta obviamente tenemos óxido. Pero todo esto es a propósito. Todo esto es para el propósito del video. Para ayudar a muchos de ustedes que necesitan comenzar ya. Tienen un bajo presupuesto, pero quieren comenzar y necesitan comenzar ya. Entonces, sigamos viendo. Podemos ver de que tiene una plataforma. Tiene el hitch de enganchar un gooseneck. Tiene las luces LED, el zone plus. La cablería hay que hacerle algunos ajustes. Porque no está bien. Está enganchada. También le seguimos chequeando el exterior. Y veamos otra vez de este lado lo mismo. Las puertas están conocidas. La esquina de la cabina también está fea. Pero nada que no se puede reparar. Y el propósito de este video, de esta serie de videos, es enseñarles paso a paso cómo ustedes van a hacer cada una de estas reparaciones ustedes mismos. Podemos ver que ese fender tiene un golpecito ahí. Trataron de sacárselo, pero hicieron un trabajo muy pobre. La cuestión es que el fender también o hay que cambiárselo o hay que repararlo. Pero hay que hacerle algo el fender ahí. Entonces, estamos enfocándonos en el vehículo. Estamos viendo todas las cualidades del vehículo por fuera. Y luego vamos a ir por parte. Entonces, una vez que chequeamos el vehículo por fuera, vamos a chequear el interior. A ver. Ok, ok. Vamos a chequear el interior. Ok, ok, mi gente. Miren el interior. Le tengo algo, miren. Reguero porquería. Removí el asiento de aquí del pasajero. Pero eventualmente tengo que llegar al asiento del chofer. No sé qué es lo que está pasando. Me está dando brega. Le voy a quitar todos los asientos. Voy a hacer lo posible para quitarle todos los asientos. Para darle un detalle lo mejor posible. Primera vez que hago esto, nunca lo había hecho antes. Pero creo que va a quedar bien. Le estoy viendo el empeño. Voy a dar un detalle. Como pueden ver, todo eso está muy grosso. Completamente sucio. Pero, por lo menos no huye a cigarrillos. Así que, miren cómo está. Muy grosso, muy grosso. Les voy a enseñar el resultado después de. En lo que chequeamos el interior. Ok, muy bien. Se ve bien el interior. Vamos bien, vamos bien de interior. Podemos ver, por ahora, de que este vehículo tiene 4x4. Según el interior. Tiene un chip de tuning de velocidad. Que se modifica. Tiene 6 velocidades de ese chip. Y básicamente, todavía hay que seguir trabajando más al interior. Porque no, no le di champú, no le di nada. Si no, le quité un poco de mugre. Pero, pueden ver la diferencia. Ok. Ese es el interior. En el exterior, también nos queremos enfocar en los liqueos. Aparte de los liqueos, también queremos ver. ¿Cómo se llama? El chasis. Queremos asegurarnos de que el chasis se vea. Y demuestre estar en una condición. Completamente estable. A comparación. Del resto del vehículo. O sea, no podemos meternos en un vehículo. Que tenga problemas de estructura. Esa es la parte de al frente del chofer. Ya me, perdón, del pasajero. Seguir moviendo por acá. El reto del chasis. Y seguir moviendo. Seguir moviendo el reto del chasis. En este caso, nos vamos a enfocar en el chasis. Y en algún liqueo en el piso. Ok. Como les dije. El propósito de esto es. Asegurarnos de que el vehículo va a dar la talla. Con lo que le vamos a estar haciendo. O sea, recuerden que vamos a estar descargando. Y vamos a estar haciendo cosas para jalar carga. O sea, no podemos meternos en un vehículo. Que realmente está estructuralmente dañado. Porque no nos va a servir el propósito. Veamos el tanque de gasol. Veamos la. De la estructura. Seguimos chequeando. Relativamente. No veamos ningún liqueo. Sustancial. Lo que tengamos nos preocupando. Dentro del vehículo. O en el vehículo. Así que. Lo veamos. Como que dice bien. Ahora vamos a chequear el área del motor. Ok, ok. Ahora vamos a chequear el área del motor. Vamos a ver en que condiciones se encuentra. Ok. Aquí estamos viendo. Dentro de lo que cabe. Como dicen. Vamos bien. Vamos a chequear primero el aceite. Y el aceite. Veamos de que esté. En el nivel correcto. Y dice que está. Dentro del nivel correcto. Lamentablemente no tengo algo con que limpiarlo. Pero. Vamos a ver que el aceite esté dentro del nivel correcto. Luego procedemos a chequear el líquido del radiador. Ok. Nos aseguramos de que tenga líquido. Y de las condiciones más o menos en cómo se ve el líquido. Disclaimer del líquido es que yo lo estuve limpiando. Y le estuve echando líquido nuevo. Así que. Este líquido. Obviamente yo sé que está bien. Una vez que nos damos cuenta de que el líquido está bien. Lo próximo que tenemos que hacer. Y básicamente esa parte queda aquí en este lado. Le voy a poner otro video de otro vehículo que vi. Que está aquí. Como pudieron ver en ese vehículo hay un cable. En el cual en este no lo podemos ver. En el lado derecho. Se van a dar cuenta de que el cable. Tiene una cosita ahí adentro. Eso se lo van a poner aquí. Y oigan el motor como suena. Lo que usted hace con eso. Es que eso le va a dar lo que le dicen. Compression test. Ahí está la vez. Y el ordenador. Eso está buena. Ese sonido suena perfecto. El alternador no. El estar está bueno o no está bueno. Le va a dar una idea de más o menos. Cómo está el vehículo. También. Usted va a escuchar un ruido. En el motor. De cómo enciende. El motor está supuesto a encender. Por ejemplo. Cuando le conecta ese cable. Está supuesto a hacer. Tini nini. Tini nini. Tini nini. O sea rápido. Si el motor no hace. Tini nini. Tini nini. Tini nini. Tini nini. Entonces hay un problema. Y el problema. Es el siguiente. Hay probabilidades de que haya problemas. Con alguno de los pitones. Que tal vez tenga problemas. Con las anillas. O algo por el estilo. El motor. Si le prende. Por ejemplo. Cuando usted le hace ese test. está indicando que cuando el pitón baja baja como sabía que se acelera el nm vuelve y se aprieta cuando el pitón sube o tiene poca fuerza para subir el pitón entonces uno de los ocho pistones de este motor está en malas condiciones que usted tiene que prestar la atención a ese ruido y mi recomendación es no lo compre a menos de que usted tiene el dinero suficiente para reparar ese es el ritmo que es bastante costoso puede llegar a costar de 3 mil a 5 mil dólares para reparar un motor de eso yo te oye que enciende de esa manera tenga mucha cuenta lo que usted se está metiendo porque puede que se esté metiendo en un problema pero este por ejemplo no tenemos el cable ese vídeo así que vamos a proceder a encender este motor para ver cómo arranca con la llave simplemente de él con con la llave del motor de obviamente chequeamos seguimos chequeando de que no haya mal de que el motor no aseguramos de que esté todo bien como pudieron ver de aquel lado la batería en este son nuevas la batería se la tuve que montar cuando lo compré tenía un poco bajo el arranque pero era con debido a las baterías no al motor aseguré de eso antes de comprar vamos a ver cómo suena vamos allá entonces una vez aquí le pones la llave al al lugar de encendido y espera a una luz amarilla mano derecha en el tablero que diga que dice wait to start cuando esa luz se apaga entonces tú le puedes dar a encender a la llave a mano derecha en el tablero cuando esa luz se apaga entonces se le da a encender ahora le vamos a encender debe que está frío donde dice la temperatura vamos a darle a encender ahora a Besol geometría